Bueno, entonces lo que han perdido su cédula, saben que pueden renovarla gratuitamente hoy mañana en la Junta Central Electoral. Van a cualquier oficialía, renuevan su cédula o sacan su cédula, un duplicado, aquellos que han perdido su documento, es una decisión de la Junta Central Electoral. Mucha gente podría confundirse, estas son unas elecciones, un proceso interno de los partidos, recordemos que es internamente los partidos donde la Junta Central Electoral está sustentando, digamos, todo el proceso. Antes se escogían los mismos partidos, hacían sus procesos y de ahí viene toda esa garata que ustedes veían. Ahora la Junta es la que está al frente y tiene unas implicaciones económicas altísimas para nuestro país. Entonces vamos a entrar a la página de la Junta Central Electoral, por ejemplo, para los que quieran entrar. Ahí tienen ustedes el simulador del voto automatizado. Ahí tiene un simulador del voto. Si le da a ese recuadrito negro ahí del simulador, le va a llevar a votar para que usted escoja. Le va diciendo. Entonces entren a la Junta Central Electoral, practica con el voto automatizado. Entonces entra y practica. Si tiene alguna duda o lo que sea, usted puede entrar partido abanico y partido tostadora. Ustedes saben que es PLD y PRM. Ustedes escogen cuál es el abanico y cuál es la tostadora. Entonces le damos para atrás. Ahí está. Mira, usted entró en abanico. Entonces nos vamos. Ahí continuar. Usted sigue y va escogiendo. Usted verá. Entonces le da a regresar. Vamos a regresar, señor director, para que vayamos debajo del simulador. Tenemos otra categoría en la Junta Central Electoral que es la verificación del padrón. Vamos hacia atrás. Retornar hacia atrás. Y puede ser arriba incluso. Arriba. Retornar. Entonces lo que vamos a hacer es a verificar si estamos bien en el padrón con el número de cédula. Podemos entrar. La Junta tiene ahí una pequeña pantallita. Verifícate. Usted pone su cédula y entonces se verifica y registra a ver dónde, qué vota, cómo está. Hay gente que se extravía. Y ahora con los celulares usted tiene todo eso al alcance. Hay una... No sé si pudieron entrar. Entren a la página de la Junta. Vamos subiendo. Es que todavía no sabemos. No, pero lo pueden hacer desde la Junta Central Electoral punto de punto de o. Porque ya salgo de abanico es a la portada. Tiene que darle hacia atrás. Ya. Ya eso lo hicimos. Esa es la simulación. Tiene que darle hacia atrás. Retrocedemos. Y nos vamos como comienza la pantalla. Si quiere, para que no estén ahí sembrados en abanico y tostadora, lo que hacemos es que le damos otra vez. Junta Central Electoral. Entramos. Arriba aparece ese que es el simulador de votos, nada más con el titular. Bajan. Exacto. Bajan. Sigan bajando. Simulador de votos. Así está. Y dice, encuentra tu recinto de votación. Ahí debajo. Mire, verifica tu recinto de votación para las primarias. Y dice, verifícate. Míralo ahí, directora a la derecha. Ese cuadrito encima de la fotografía. Ese. Dele ahí. Taquiti. Verifícate. Entonces, la gente entra ahí y puede. Entonces, su cédula. Usted pone cédula. Cero, cero, casi yo cuánto. Tan, 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 tan. Le da y usted se verifica dónde es que a usted le toca votar. Hay algunas informaciones importantes respecto a las circunscripciones, el modo de votar y esto. Por Patricia Solano descubrí esta cuenta que se llama el Meeting DR o el Meeting de República Dominicana. Vamos a ver el Meeting DR. Esa es otra cuenta. Se la mandé aparte. Donde tiene muchísimos datos. Tiene los datos de las circunscripciones, tiene los gastos de campaña, las disposiciones de la Junta Central Electoral, todo. Entonces, ahí vamos a ver, entre otras cosas, la gran inequidad de este proceso. ¿Dónde? Si entramos, entramos al enlace del Meeting y vamos a ver, por ejemplo, en gastos de campaña, como el PLD está allá arriba y el PRM está aquí abajo. Ahí tienen ustedes. No, estamos en Junta Central Electoral. Es en el Meeting, en la página del Meeting. En esa sí, que vamos, se llama arroba el Meeting DR. Estaba el enlace. Política para todos. Política Dominicana en gráficos, animaciones, videos y mapas. Muy útil esta página. Pueden seguirla. El Meeting DR. Ahí tienen ustedes. Ahí tiene la circunscripción del Distrito Nacional. Por ejemplo, donde le damos esa circunscripción, ustedes ven y le explica cuáles son los sectores, la circunscripción número uno o la circunscripción número dos. Hay gente que se pierde. Usted entra y ve cuáles son estas circunscripciones. Le damos un poquito hacia atrás y va a ver, por ejemplo, la inversión, como el quinto, la inversión entre el PRM y el PLD, la comparación en los gastos de pre-campaña. El PLD, mientras el PLD gastó, según los informes oficiales, porque eso puede que sea más, 469.6 millones, el PRM 59.3. Mírenlo ahí. Dele a ese director. Mire usted cómo se ve la diferencia. Y eso es lo que se admite y reconoce, sin contar el valor de las horas hombres dejadas de trabajar o trabajadas en otra cosa. Porque ayer, bueno, nos sorprendían al ministro de Trabajo, por ejemplo, en horas laborables estaba en una actividad política. Había dicho el ministro de Administración de Personal que era después de las horas libres. Todo el mundo sabe que eso es una cucarabacara, que eso no es verdad. Pero ayer, y los periodistas le preguntaban y dijo, bueno, pero usted sabe cómo es, no sé qué. Y entonces se cuenta ese dinero y también muchos recursos que no necesariamente están cuantificados, pero se ve de inmediato. Eso en política se llama inequidad. Y usted se pregunta, ¿Es democracia un sistema que opera con tal nivel de inequidad? Y esto, que ahí no están los partidos pequeñitos. Imagínense ustedes, ese es uno de los más grandes. Los gastos de la pre-campaña, si le da un poquito hacia abajo, se va a ver del que estaba. Los gastos de, ajá, sigue el siguiente, el siguiente, ese, dele ahí. Ahí tienen ustedes los gastos de la pre-campaña, que son 291.5 millones, Gonzalo Castillo. 247 millones, Leonel Fernández, 35 millones, Luis Abinader, y recibió 43, Marixa Hernández, 17 millones, 17.2, y luego usted tiene 10 millones 54, 5.4 millones, Hipólito, que es el que, Hipólito Mejía, que es el que está más bajito. Ahí tienen ustedes los gastos de campaña. Entonces, nuestro sistema sigue siendo profundamente inequitativo. Vamos con el siguiente, que es, debajo de ese, la República Dominicana ha modificado 39 veces su carta magna, 15 gobernantes dominicanos han cambiado la Constitución de acuerdo a los intereses. Aquí tienen ustedes los cambios en la Constitución, en la República Dominicana, la reelección. Hipólito Mejía, la modificación de la reelección para su repostulación. En el año 2004 se estableció la reelección consecutiva, una vez y nunca jamás se repostuló, pero fue derrotado. Eso fue en el año 2002. El Poder Ejecutivo ejerce, ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo al Presidente de la República, podrá optar por un segundo y único periodo constitucional consecutivo, no pudiendo repostularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República. Ese era el una vez y nunca jamás que después desapareció. Esa fue la reforma de la Constitución de Hipólito Mejía para alcanzar la reelección. Vamos a la de Leonel Fernández. Tras dos periodos consecutivos, él nunca jamás impedía la repostulación de Leonel Fernández, después del periodo 2008-2012. Por eso, en la modificación se estableció la reelección indefinida no consecutiva. El Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Esa fue la reforma constitucional del 2010, que abrió el camino, porque era el nunca jamás. Y seguimos con la de Danilo Medina, que fue la siguiente, y ustedes recordarán que todavía el otro día teníamos que estar recordando, que después de su primer mandato, escogido en el año 2012, en el año 2015, una nueva reforma constitucional, después de su primer periodo, no podía reelegirse. Entonces, se proclamó la nueva Constitución, que establecía que se podría optar por un segundo periodo consecutivo. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. Ese fue el caso de las tensiones. Ahora hubo una tentativa de modificar la Constitución de nuevo. Eso fue lo que llevó a Leonel Fernández frente al Congreso Nacional, todas esas protestas y demás que hemos visto. Y es, de alguna manera, ese es un punto importante, porque es el factor de esa división tan intensa que existe dentro del PLD. Les comenté que se comunicó conmigo, hablé con un viceministro que me dice que fue cesado de su cargo porque apoyaba al doctor Leonel Fernández. He visto denuncias de esa naturaleza en las últimas horas, pero me gusta un poco verificar, verificar un poco más, incluso si quisieran hablar, que lo dijeran por sí mismos. Lo que está a la vista es que hay un nivel de confrontación muy fuerte y casi de sectarismo, de que este es mi grupo. Ya es que ni entre peledeístas, o sea, los miembros del mismo partido. Por eso la atención de este país está básicamente en el Partido de la Liberación Dominicana, donde ellos mismos son que han dicho que se han utilizado recursos. Ustedes vieron cómo salió Reinaldo Párez Pérez, que es el secretario general del partido, y Amarante Párez, que ha tenido una campaña desde hacía tiempo, había estado trabajando por la postulación a la presidencia de la República. El dinero sigue siendo un factor determinante, no hay dudas. El poder del dinero cuando tienes el respaldo del Estado es fundamental en los procesos electorales en la República Dominicana, y entonces no podemos hablar de una democracia plena, porque no cualquiera que dice, bueno, una persona que dice, yo tengo unos buenos estudios, tengo unos buenos propósitos, tengo unas metas claras, y me voy por un partido pequeño, no, el clientelismo político está muy afianzado. De modo que hemos visto en los últimos días, y este fin de semana, olvídense que eso va a estar, hemos visto a los motoconchos que tienen, de repente los motoconchos son valiosos. Sí, porque a quién le importa un motoconcho, al motoconcho no le importa, a la gente que dirige, de hecho, el motoconcho es el signo ostensible ahí, específico, de la pobreza, porque un motoconcho no va para ningún lado. O sea, un motoconcho es una persona que está en un motor, subiendo gente, vale un servicio, generalmente sin seguro médico, los peores accidentes los tienen los motoristas en las calles, puede tener un accidente, no tiene seguro de vida, no tiene nada, no estudia, pues son muchachos jóvenes, que se conforman con el día a día, el peso, y viven de eso, del importe diario, del menudeo, y yo he visto, no hay una cosa más triste que un motoconcho viejo, de por qué se hacen viejos, un hombre con toda la pareja, un motorcito, yo lo he visto eso en los pueblos sobre todo, entonces aquí son muchos los jóvenes, y cuando ya tienen 40, 45 años, buscan otra cosa que hacer, pero ya se les fue la vida, ya no estudiaron, ya no progresaron, y entonces, cuando yo veo que esos son un factor determinante en los procesos electorales, para hacer bultos, para llevarlos, para sus votos, para su familia, y bueno, por supuesto que todos los sectores vulnerables, para este fin de semana, valen oro, todo el voto de ustedes, uno lo que le dice a la gente es, piensen bien, analicen, no vendan su voto, decían que cojan lo que le den y voten por quien le dé a su conciencia, pero no vendan su voto, la política del DAO, tenemos que quitarla dentro de nosotros, hay gente que tiene un nivel de pobreza alto y vive con tanta dignidad, yo he visto gente así, que no está pidiendo, que es impensable que se vaya a hacer una filita, para que le den una fundita, para que le den, aunque los políticos hagan eso, eso es un orgullo nacional que tenemos que ir cimentando entre nosotros, para que no pasen más, este proceso electoral es de una profunda inequidad, y obviamente es como de infarto, porque no se sabe lo que va a ocurrir, no se sabe, porque si usted se lleva de las encuestas, las encuestadoras es una guerra, desmentido de encuestas y de otras, sabemos que hay una gran polarización, que el Estado ha puesto todo su empeño, hay gente que está poniendo toda su energía, toda su fuerza y todos sus recursos, empresarios que también apuestan a veces a uno y a otro, por si acaso me sale uno, por si acaso me sale el otro, recuerden que eso no es un gasto, es una inversión, y cuando pase el proceso después, ellos van a ir a ver a quién le reclaman esos chelitos, entonces le pregunto a un empresario, tú cuando le das a un candidato, tú gastas o inviertes, eso se multiplica luego en obras, en contratas y en lo que sea, entonces el sistema del mecanismo de elección, en nuestro país desde las primarias mismas, tiene mucho que ver con el futuro, de cómo se hacen las leyes, porque esos candidatos a senadores, a diputados, nacen amarrados, no es posible tener tanto dinero, el dinero no cuadra, cuando usted suma los salarios que reciben, por más que reciban, no cuadra, para la millonada que se gasta en este proceso, así que estamos casi al salir, por lo menos de esa primera parte, porque es una primera parte, y vamos a ver cómo subsisten estos partidos, internamente después de ese proceso, mañana vamos a estar prácticamente ya entrando en una zona de cobertura, sobre este tema, aunque tenga un poco más de otros asuntos, y el lunes también ya con los resultados a la vista, uno espera que la Junta tenga ese nivel de posibilidad, como se ha prometido, renueven su cédula, o busquen el duplicado de su cédula, si se le ha extraviado, recuerden que es un servicio gratis, y mañana nos vamos a estar encontrando aquí de nuevo, en la cosa como es, a las 11 de la mañana. Buenos días, Malo, mi nombre es Islayne Rosario, tengo una situación hace más de un mes con mi mamá, mi mamá está desaparecida, ella es una persona especial, tiene problemas mentales, su nombre es Dora María Saldaño, nosotros le decimos Dorita, ella salió de la casa, ella vive en las charlas de gol, ella salió de la casa, ella acostumbra a tomar café, salió a comprar un café, y no ha regresado a la casa. Nosotros estamos muy angustiados, no podemos dormir, es una agonía muy grande, es una situación muy difícil, hemos ido a la policía, este es el papel de la policía, la policía no ha hecho absolutamente nada, hemos ido a los hospitales, fui al Inastín, fui al Morgan, fui al Marcelino, fui al Mocoso Puello, fui al Darío, he ido a patología forense, he ido a todos los lados que me han mandado, y no está, gracias a Dios, se indica que está viva, y anda por ahí caminando. La policía no ha hecho nada, vuelvo y repito, esa es una foto de ella, ella es una persona especial, pero no es agresiva, cualquier persona que la vea por ahí, puede comunicarse conmigo, y si es posible, por favor, comprarle un vasito de café, ella se lo toma y se queda tranquila, hasta que yo llegue, por favor, se lo pido, yo estoy muy angustiada, es muy difícil, no sé qué hacer, tengo una desesperación muy grande, por favor, a todos los que me puedan ayudar, yo se los voy a agradecer, con la oración, con dinero, con lo que sea, pero quiero que me ayuden, por favor, por favor, esta es otra foto de ella, esta es otra foto, ahí está el número del teléfono, a los que se pueden comunicar conmigo, y con mis hermanos, y le repito otra vez, por favor, ayúdenme, es muy difícil, y de infebles, la cosa como es.